Yo quiero ser rico, yo quiero ser millonario, quiero ganar dinero, yo quiero ganar pasta. Yo no quiero ser un perdedor, no quiero convertirme en un fracasado. No quiero ser el resto de la vida, un don nadie, un cero a la izquierda. Quiero ganar dinero, quiero ganar dinero. Este era el diálogo interno que yo comencé a tener, si la memoria no me falla, desde que tenía aproximadamente 17 años. Yo creo que casi todos los días pensaba en lo mismo. Quiero ganar dinero, quiero ganar dinero. No quiero vivir como mis padres, no quiero trabajar en lo que trabajan mis padres, no quiero vivir donde viven mis padres. Este era un diálogo interno que incluso me causaba frustración, que incluso me ponía de mal humor o incluso me ocasionaba episodios de ansiedad o episodios de tristeza. El gran problema con la mayoría de las personas es que no se hacen este tipo de preguntas. De hecho, cuando uno habla de riqueza, de que quiero ser rico, de que quiero ser millonario, de que quiero ganar pasta, quiero ganar dinero, creo que la mayoría de las personas se refieren a estos temas de manera hipócrita. Porque aunque en la vida real, la mayoría de las personas del mundo no viven la vida de sus sueños, o no tienen el trabajo de sus sueños, o no ganan todo el dinero que podrían ganar si aprendieran a utilizar la cabeza. Y digo hipócritas porque eso, porque son hipócritas, tienen ingresos limitados, pero a pesar de eso, tienen una mala percepción del dinero. Piensan que hablar del dinero es malo. Piensan que hablar de querer ser rico, de querer ser millonario, es algo egoísta. Piensan que la única manera de volverse rico es haciendo daño a los demás, o es creyéndose más que los demás, o es pisoteando a los demás. Creo sinceramente que esta es una mentalidad equivocada. Uno no puede despreciar aquello que necesita. Uno no puede hablar mal de aquello que si lo tuviéramos, nos harían la vida más fácil, nos permitirían tener acceso a más oportunidades. Pero no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Yo no puedo pretender ganar más dinero si todo el tiempo hablo mal del dinero. Yo no puedo pretender ser rico si mi discurso personal, si cuando yo hablo con otras personas, si todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago va en la dirección de decir, pues mira, los millonarios son malos, o ser rico es malo, o el tener dinero es malo. Yo no puedo querer ser millonario si pienso que todos los millonarios son malos. El gran problema es, aparte de la hipocresía, es que cuando tú hablas mal, en el fondo tú te estás cerrando a la idea, o a la posibilidad real de ser rico. ¿Por qué yo no querría ser rico? ¿Por qué una persona de salario mínimo estaría en contra de la idea de ganar un millón de dólares? Si el gran problema de la humanidad es que casi todo el mundo es pobre. Y aquí es donde entran muchos discursos que uno podría mencionar como populistas, en el sentido de que la pobreza se solucionaría si existieran políticas efectivas de redistribución de la riqueza. Que no es otra cosa que robarle al que tiene para dárselo al que no tiene. Lógico, robarle al que tiene, robarle el producto del esfuerzo a las personas por parte de los políticos, es algo muy fácil porque no es su dinero. Están robando el dinero de alguien más para regalárselo a otros, a los que espera convertir en su base política o en sus votantes futuros. Es fácil robar el dinero de los demás, aunque no es tan fácil producirlo. Y no es tan fácil también generar las condiciones o las atmósferas para generar riqueza, para generar valor, para producir empleos y para crear negocios. Pero este video no está pensado para hablar de política. Este video está pensado para todas aquellas personas que son como el ángelo rico de 17 años, que tienen este pensamiento, que tienen esta conversación. Quiero ser rico, quiero tener más dinero, quiero ganar pasta, quiero poder viajar, quiero poder conocer, no quiero pasarme el resto de la vida mirando cuánto valen las cosas para poder tomar una decisión. No quiero tener los bolsillos vacíos el resto de mi vida, no quiero vivir lleno de deudas, no quiero llegar a la jubilación y vivir como un pordiosero, o depender de mis hijos, o depender y vivir arrimado donde algún familiar, o depender de una pensión miserable otorgada por algún político. Quiero ganarme la vida, me la quiero ganar bien, me la quiero ganar de manera inteligente, quiero poner mis condiciones, quiero vivir según mi potencial. Y cuando una persona realmente comienza a expresarse así, comienza a pensar así, comienza a tener este diálogo interno, aunque en principio esto, como me ocurrió a mí, te podría generar frustración o tristeza, o episodios incluso de depresión, yo también tuve depresión por este tema, aunque en principio esto podría sonar malo, en el fondo lo que te está causando es incomodidad, en el fondo te está haciendo ver la posibilidad, de buscar caminos alternativos para llevar tu vida, para expresar tu potencial, estás haciendo preguntas, y todo el que hace preguntas, en el fondo está buscando respuestas, puede ser que nos tardemos poco, o puede ser que nos tardemos muchísimo tiempo, encontrando esas respuestas, pero el hecho es, que lo más importante, es cuando nos comenzamos a hacer preguntas, hacer ese tipo de preguntas, además de causarnos incomodidad, la incomodidad en sí misma es muy buena, porque nos hace movernos del sofá, nos hace mover el culo, es como una patada en el culo, que nos empuja hacia adelante, o que nos empuja a hacer cosas, que si estuviésemos cómodos, seguramente no las haríamos, existen muchísimas cosas hoy, que yo no haría, pero que si fui capaz de hacer, cuando era pobre, cuando estaba incómodo, cuando tenía este diálogo interno, cuando no tenía nada, tenía mucho por ganar, pero no tenía nada para perder, y allí es cuando comienzas, a asumir el riesgo, esto que te podría causar, depresión o tristeza, o que se puede asumir como algo negativo, esa incomodidad es buena, porque comienzas a hacerte las preguntas, y en ese sentido, comienzas a encontrar las respuestas, las respuestas como las encontré yo, y como las puede encontrar cualquier persona, cuando te empiezas a hacer este tipo de preguntas, empiezas a encontrarte con gente, que se hace esas mismas preguntas, por lo cual, tú empiezas a echar a un lado, a todas aquellas personas, que están conformes con su situación, y que si las tuvieses demasiado cerca, durante muchísimo tiempo, seguramente te convertirías, en un fracasado igual a ellos, los cambias a ellos, esto no lo haces, ni siquiera de manera consciente, sino de manera inconsciente, los vas haciendo a un lado, y en el proceso, se van acercando a ti, o tú te vas acercando a ellos, o los dos, se van acercando al mismo tiempo, se van acercando, o te vas acercando a personas, que se están haciendo las mismas preguntas, y que por lo tanto, están buscando esas respuestas, y que si las tienes cerca, y alguno genera, o alcanza, o tiene las respuestas, que está buscando, y que son las respuestas, a las mismas preguntas, que tú te estás haciendo, si alguna de estas personas, que ahora mismo, se comienzan a poner en tu entorno, empiezan a encontrar esas respuestas, esto se comparte, y genera una atmósfera, que incluye conversación, que incluye ideas, y que incluye acción, si te comienzas a mover, en una dirección, a través del pensamiento conjunto, de un conjunto, que te va revitalizando, y que te está nutriendo, pero el segundo tipo de personas, que se empiezan a acercar a ti, o que tú te empiezas a acercar a ellos, es el tipo de personas, que ya tienen el fruto en el árbol, las personas que ya lo hicieron, que ya lo lograron, que ya recorrieron el camino, que tienen el resultado, esas personas son muy importantes, porque cuando tú las conoces, y es lo que me ocurrió a mí también, en la mayoría de las ocasiones, eran personas completamente normales, no eran exageradamente inteligentes, no hicieron cosas extraordinarias, no eran superman, no eran superhéroes, no eran extraterrestres, eran personas comunes y corrientes, y de hecho la mayoría de ellas, eran personas muy pero muy humildes, y la mayoría, la mayoría de ellas, venían muy pero desde muy abajo, y lograron prosperar, y lograron tener éxito, porque es tan importante, tener cerca estas personas, además de las razones obvias, porque si son personas normales, si no son superhéroes, si no son exageradamente inteligentes, si no hacen cosas increíbles, extraordinarias, no son los Usain Bolt, o los Messi de las finanzas, y de los negocios, si son personas normales, seguramente lo primero que pensarás es, oh por Dios, yo también lo puedo hacer, si él lo puedo hacer, yo también lo puedo lograr, de hecho en muchas ocasiones, y aquí eso podría sonar, no muy humilde, pero muchas de las personas exitosas, ricas, millonarias, que yo conocí a lo largo de mi proceso, cuando yo las conocí, yo lo que pensaba es, yo soy mejor que ellos, yo soy más inteligente que este, o yo lo puedo hacer mejor, o yo puedo trabajar más duro que él, etcétera, entonces, pero claro, cuando tú piensas así, en realidad, tú estás poniendo tu pensamiento, en la situación de, yo lo puedo hacer, y cuando tú empiezas a creer, cuando empiezas a tener confianza, en que lo puedes hacer, te vas a muerte, pero no es solamente una cuestión de mentalidad, y de actitud, donde tú encuentras a alguien con resultado, y entiendes que tú lo puedes hacer, por el potencial que ya has visto en ti, no es solamente eso, no es solamente una cuestión mental, y de actitud, aunque recordemos que, tu actitud, determina tu altitud, casi todo depende de nuestra actitud, de tener una buena actitud, pero no se trata solamente de eso, cuando te encuentras con personas exitosas, en realidad, la mayoría de las veces, cuando te las encuentras, también encuentras el camino, para que tú seas exitoso, y uno lo que entiende a lo largo del proceso, es lo que me ocurrió a mí, uno lo que llega a entender a lo largo del proceso, es que el éxito es copiar y pegar, tú haces lo mismo que está haciendo, o que hizo alguien exitoso, y en general, la mayoría de las veces, generas o produces el mismo resultado, los mismos hábitos, las mismas acciones, generan o conllevan a un idéntico resultado, un resultado que incluso puede llegar a ser superior, al del mentor, o al de la persona, a la que estás siguiendo, o a la que estás copiando, tú la puedes copiar, hay que ser humildes en esto, si tú no tienes éxito, si no tienes dinero, es porque la manera en la que tú eres ahora, es lo que ha generado los resultados, que tienes ahora, pero si quieres cambiar eso, tienes que cambiar tus hábitos, tus pensamientos, tus acciones, aquella manera en la que piensas, acerca de lo que ocurre alrededor del mundo, el enfoque que le das a los problemas, cómo asumes las dificultades, cómo te enfrentas a ellas, y la cantidad de trabajo que pones para darle la vuelta a la situación, si quieres cambiar tus resultados, no puedes seguir siendo el mismo, seguramente tendrás que parecerte a esa persona, que te has encontrado y que tiene los resultados, te puedes volver amigo de ellos, esta persona puede ser tu jefe, pueden ser colegas, pueden ser personas que te encuentras en la calle, en una fiesta o en un evento social, pero en realidad, mi consejo es que las busques, las busques, las busques, las tienes que encontrar, porque de ellas necesitas aprender, este tema del dinero, este tema de querer ser ricos, de querer volverse millonarios, yo no creo que uno se tenga que avergonzar, por hablar de estos temas, tenemos que hablar abiertamente del dinero, tenemos que hablar abiertamente de la riqueza, de cómo ser ricos, de cómo poder aumentar nuestros ingresos, tenemos que hablar abiertamente de nuestras metas, de nuestros sueños, cuando lo hacemos, se hacen a un lado las personas, que no tienen ni metas, ni sueños, y que no van absolutamente para ninguna parte, pero al mismo tiempo, se acercan las circunstancias y las personas, que nos podrían facilitar la vida, en términos de lograr nuestras metas, y nuestros sueños, porque aprendemos de ellas, porque tienen el resultado, la experiencia, y el conocimiento, a partir de ahora, en este canal, yo voy a hablar abiertamente, acerca de cuáles son las distintas herramientas, que todos tenemos a nuestra disposición, para ganar más dinero, yo lo hice en bolsa, yo lo hice con inversiones, pero lo que siempre digo, es que el dinero está disfrazado, de muchísimas cosas, voy a hablar abiertamente, de cómo ganar dinero, de cómo cualquiera lo puede hacer, y de qué es lo que necesitan aprender, si tú eres de estos, entonces perteneces a mi comunidad, estás en mi misma sintonía, y tienes mi misma energía, te invito a no perderte los siguientes vídeos, hasta pronto. Gracias.